Entonces, lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, digo yo, para graficarlo bien, en un túnel, lo elegimos al túnel, dijimos, este no, este no, este. Nos metimos pensando que realmente por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Resulta que vamos en el túnel y, negro, negro, todo oscuro, te empiezas a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos, pero vos seguís en el túnel. Entonces, empezamos a ver pequeñas luces, pero no vamos a sentir en la vida familiar, digamos, un alivio, una reactivación, porque para que el crecimiento de la economía se dé, vamos así a esperar el año nuevo.